qué tal muy buenas amigos buenas tardes buenas noches buenos días aquí estamos en el sánchez pijuan acaba de llegar el bus del real madrid acaba de llegar el bus del sevilla ya han bajado los dos equipos ya parece que se están preparando para jugar son las 7 de la tarde mirad cómo tienen la fachada principal lo que sería nuestra castellana aquí tenemos esta pedazo de fachada que tienen ellos incansables y eternos jugadores a nuestra izquierda aquí vemos la gente que estaba esperando el recibimiento de los jugadores la policía seguridad toda la fachada principal en el medio es el estadio ramón sánchez pijuan y escudos de diferentes equipos como tenemos de la roma vemos también el del peñarol atlético de madrid y diferentes más delta de equipo también vemos por ahí el bus que está ahora mismo comenzando a irse a dar la media vuelta hice a irse al hotel donde luego ir al real madrid para volver a la capital de españa que aquí a la derecha tenemos la llenda brevura y sentimiento sevillista por siempre vamos a seguir viendo reacciones en los aledaños del campo aquí estamos desde ahí arriba lo grabamos antes ahí donde han llegado los jugadores los autobuses y aquí tenemos este imponente estadio estadio ramón sánchez pijuan preciosidad ya desde fuera por lo visto por las noches por la noche ahí veis esas tiras led por la noche es tipo el del athletic club de bilbao que se ilumina ahora vamos hacia la puerta 11 que es la puerta donde entra a donde accede la afición rival la afición visitante en este caso del real madrid nosotros los madridistas aquí vemos puerta 4 grados grado alta tenemos los medios y las y los camiones de prensa hacia nuestra derecha aquí a nuestra derecha como media pro telefónica yo no sé cómo telefónica si telefónica supuestamente ya ha de existido es brutal el estadio al menos por fuera puerta 11 puerta 11 vamos por allá bueno vamos llegando al meollo del asunto aquí tenemos al sánchez pijuan aquí tenemos al sánchez pijuan bienvenidos guau chaval que pequeñito es esto no 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 increíble aquí estamos en el sánchez pijuan ramón sánchez pijuan un día más un partido más visitando a nuestro gran real madrid en cada estadio en cada lugar yo te sigo guau chaval flipante y estado como muy blanco no está todo como muy blanco a veces empieza ya lo que realmente comienza ahora mismo el equipo madridista comienza a salir a calentar perdón perdón es el sevilla es el sevilla ahora sí que sí salen a calentar los jugadores del real madrid vale ahí tenemos a cruz madrid vale 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 pues evidentemente mucho más tenemos mucha ilusión mucha confianza en que nosotros vamos a ser capaces de dar nuestra mejor versión que es al final lo único que Pela por Martial arriba, no por Lucas Ocampos. ¿Qué esperáis que os den esos tres jugadores? Al final consideramos que para hoy eran los jugadores más idóneos. Para un entrador es muy complicado el tener que dejar gente fuera porque entrenan de una manera fantástica. Y aquí están nuestros enemigos en el día de hoy. Aquí está la afición que ruge del Sevilla. Justamente el fondo equivocado, justamente el fondo contrario a nuestro. Se retira a los jugadores del Real Madrid, enfilan vestuarios y enfilan la boca de vestuarios para cambiarse y comenzar este gran partido. ¡Vaya espectáculo! De iluminación vamos a ver ahora, por ese atardecer de Sevilla, delito mágico que te ha dejado en Madrid. Pero hoy vamos a vivir un gran partido. ¡Vamos a vivir un gran partido! ¡Ramón Sánchez Pinjuá! La jornada de la Liga Santander, que esta noche enfrentará al Real Madrid Club de Fútbol. ¡El Sevilla Fútbol Club! El Sevilla Fútbol Club da la bienvenida a la afición visitante. Atención Sevilla Fútbol, vive el fútbol con pasión y respeto. Les ofrecemos la alineación del Real Madrid Club de Fútbol. Número 1, Courtois. 2, Carvajal. 3, Militao. 4, Álava. 8, Kroos. 9, Benzema. 10, Modric. 15, Valverde. 17, Lucas Vázquez. 20, Vinicius Juniors. 25, Ucamba Vinga. Como suplentes estarán con el 13 del UNI. 45, Diego Piñeiro. 6, Nacho. 11, Asensio. 18, Bale. 21, Rodrigo. 22, Isco. 24, Mariano. Y 41, Rafa Marín. ¡Joder, qué prisa! Se ha dado aquí. Dirige el encuentro el colegiado Cuadras Fernando. No se había ido a decir lo que era rápido, no era fascinable. ¡Vamos! 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 El dron, que no falte el dron. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Los pelos de punta! Comienza el partido Saca el Madrid Bueno, bueno, ya ha tenido ocasiones en Sevilla Ya ha tenido ocasiones y que ahora mismo está avasallando la portería de Courto Va, 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 Benzema Al borde del área Valverde la acompaña, Modric Está muy bien cerrado el Sevilla ¡Ah, qué pena! La de Vino, está va vindo fuera ¡Vamos, Vini! ¡Vamos, Vini! ¡Vamos, Vini! ¡Vamos, Vini! ¡Vamos, Vini para Benzema! Rechazado La de Esperja La de Esperja Es que eso sí tonabas Casi nos mete en gol Va, Camavín, va, tira Vinicius ¡Vamos, Vini! ¡Vamos, Vini! ¡Vamos! Tío Si tú solo te falta tirar Abre otra vez Modric va a entrar Amago Abre de nuevo Hola, Alba Manzema Venga Ya, estábamos bien ahí Para tirar, hombre Carvajal Camavinga Ya hemos empezado de nuevo Cero, cero Minuto casi 16 Y ya estábamos bien ahí La despeja Falta peligrosa de, parece, Modric Al borde de Daria Falta muy peligrosa Temo por esta falta Temo y mucho Se ha abierto la barrera, tío Se ha abierto la barrera Y encima Racky, tics Es que no puede ser otro Y como es habitual, empezamos perdiendo Pero remontaremos Segundo Si no hubiera sido gol, hubiera sido penalti Como se nota que el Sevilla está fresco El Real Madrid cansado De venir el otro día de jugar unos cuantos, bastantes minutos Más de 100 minutos El Sevilla está totalmente descansado La presión En la presión del Madrid que hacen poca Esta primera media hora del partido Está siendo difícil para el Madrid Es que no llegamos a la presión en ningún lado No llegamos a la presión nunca No hacemos presión Y Modric El que siempre nos salva los partidos Hoy ni los pases bien ¿Qué te pasa, Modric? Va, va, va Centro Benzema Acoge el portero Va, Modric Vamos Vamos, 20 Oh, tío Había salido mal el portero Ahora el Sevilla Nos está pillando los contras Porque ahora mismo estamos llevando nosotros El timón del partido Pero No estamos mal, ¿eh? No estamos mal ahora, ¿eh? En los últimos 15 minutos del partido De la primera parte Va, va, va Necesitamos un gol Un golito Nos metemos en el partido Bueno, bueno Falta peligrosa de Cavabinda Que se iba solo al del Sevilla Y es posible que sea la segunda Mirad Escuchad Al Sancha Piguaz De potienda Porque podría haber sido La segunda tarjeta Del francés Que ahora mismo podría estar en la calle Mirad lo que están Poniendo en los carteles Porque nos están Hinchando A insultarnos Que Real Madrid Que no sé qué del Madrid Aquí lo tenemos Tenemos en la prueba Y luego esto Lo pasa al Madrid Multas Cierre parcial del estadio De no sé qué Un poquito de respeto Por favor Se viene a animar Vamos Vamos ¡Dásela, dásela, 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 tío! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez, colega! Vaya fallo, tío Estamos bien ¡Tío, lucha! ¡Va, va, va! ¡Uy! ¡Ven, se va! A puntito de acabar la primera parte ¡Vamos, vamos allá! Tiempo extra, cuatro minutos Tío, venga Al suelo, al suelo, tío Primera partida Se está tirando el portero Al suelo mil veces Y para sacar de puerta De un minuto Y para quitarse un poco Cinco ¡Va, va, va! Volvemos a la carga Contra Letal ¡Venga, venga! ¡Cross! ¡Cross abre! Para Lucas Vázquez Lucas Vázquez abre de nuevo para Modric Está bien cerrado el Sevilla ya, eh ¡Cross! Abre de nuevo para Vinicius De una banda a otra Como Mozart Despeja el Sevilla Despeja el Sevilla ¡Mira que acabo de fallarme! Es fuera de juego Es fuera de juego Es fuera de juego, tío Bueno, resumen de la primera parte Primera media hora Ha sido un dominio absoluto del Sevilla Iban a presionar a tres cuartas del campo Y tenían ocasiones A partir de ahí No se ha vuelto a saber nada del Sevilla Hemos fallado ocasiones Hemos tirado fuera del juego Nos faltaba esta última presión Que hemos tenido al final de la primera parte Así que yo creo que la segunda parte La vamos a coger con muchas ganas, eh ¡Ahí va! ¡Con gollo! ¡Viva el árbitro! ¡Viva! Comienza la segunda parte Ah, por cierto Nos ha regalado un suscriptor Un bocadillito Un perrito valiente Y una agua negra Un sucio de la gran familia Donde yo también estoy La peña de la gran familia Así que muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Modric! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ah, qué pena! Se ha quedado uno del Sevilla en el suelo ¡Ole! ¡Madre mía! Hemos salido a la segunda parte arrollando ¡Ole, Real Madrid! ¡Ole, Ale, Ale! ¡Vamos, Modric! ¡Vamos, Modric! ¡Ah, cómo se le ha quitado de los pieses! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Queremos el partido en nuestra mano, eh! Minuto 68 y nos hemos desinflado un poquito, eh Un poquitín Estos son los que están calentando Esco Mariano Y Lumi No, no sé quién es ¡Va, va, va! ¡Es a contra! ¡Ven, ven, ven! ¡Va, Vinny! ¡Ah, se le ha ido muy para adelante! Todavía está, todavía está, todavía está ¡Va, Vinny! ¡Oh, tira! He intentado hacer el pitiri y no la he salido ¡Va! ¡Vamos, Lukita, Vinny! ¡Vamos! 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 Ha anulado Ha anulado Están revisando, pero parece que lo anula Bueno Va a verlo, va a verlo, eh Va a verlo Va a verlo a la tele esa que tiene en su habitación Ahí en mitad de los vestuarios Estamos aquí un poco Se me va a salir el corazón por la boca, eh Y mientras tanto, Tangana ¡Tangana que tanto nos gusta, eh! ¿Qué está pasando? Está viendo lo, estamos viendo la repetición Y le dan el hombro ¡Le dan el hombro! ¡Sí, le dan el hombro! Y le está dándole el hombro Y lo está echando aquí hasta en el pizjuar Sale el árbitro ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Falta, falta Anulado Gol al Real Madrid anulado Después de tanto tiempo Seguimos igual Dos a uno Va Vini Va Vini Le han pillado el truquillo a Vini ¿Cómo está el partidito, eh? ¿Cómo está el partidito? Madre mía, está esto más caldeito Madre mía, madre mía Pero vamos que nos han robado un penalti Como una casa, eh Porque no es mano ni es Es vinagre Es un hombro de toda la vida Y esto no es mano Bueno, bueno, bueno Falta peligrosa, eh Que va a lanzar cross Minuto 80 y casi dos Ya me estoy empezando a quedar sin voz Rechaza el Sevilla Corner Se entra, nada Vamos Que viene el tercero Casi el tercero Minuto, casi 85 Vamos, que tenemos Que tenemos otra Ven, se va Venga ¿Qué está pasando ahí, tío? 7 minutos de extra time En el extra time ya la gente se empieza a ir Vamos, que todavía viene otro, eh No, están tocando, están tocando Fuera de juego 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 Mira, me estoy quedando sin voz Venga, pita ya Hombre, pita ya Última falta Una última jugada del partido Sube hasta el portero De Sevilla Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Y va a pitar el final No pita el final No pita el final No pita el final Ojo Bibi que ha tirado No, no lleva Despeja el Sevilla Vamos 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 Campeones Campeones Le vote el Bernabéu Conput Elрафio Nor utilizó Romument Campeones 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 Br Campeones 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Bueno, bueno, bueno. Empieza a abandonar ya la gente el Ramón Sánchez Pijuán. Prácticamente ya solamente se ven los asientos rojos. ¡Que vote el Bernabéu! ¡Que vote el Bernabéu! ¡Que vote el Bernabéu! ¡Que vote el Bernabéu! Y ya solamente quedaría lo que es el lateral, este lateral que tenemos aquí. Así que partidazo, ¿eh? Partidazo. Bueno, ya saliendo del estadio. Ya hemos salido del estadio. Aquí vemos cómo está iluminado el Sánchez Pijuán. Ramón Sánchez Pijuán. Precioso, ¿eh? Con esas tiras left en cada fila. Todas las copas que tiene ganada el Sevilla. Aquí tiene a Pedro Berruezo. Y desde aquí me despido. ¡Vamos! Tres puntos más. Tres puntos súper valiosos. Aquí en el Sánchez Pijuán que nos da la victoria y nos agupan un poquito más hacia el liderato de la liga. ¡A la Madrid! ¡I was lying! ¡A la Madrid!